Hola chicos estamos en un capitulo mas de Lego Batman con The Symfony Hola que me caigo, que soy Superman A ver vuela vuela No me voy a creer tío Vale ya esta deja de volar anda Vale vale Que picado chaval Vale vale Aquí hay cosas para romper que se mueven Aquí también hay cosas para romper Aquí puedo fabricar creo No, no puedo fabricar no Ahí esta Voy a hacer algo en estos sitios porque aquí hay simbolos como de Superman o algo asi Bueno no son de Superman, son cosas raras Que estas haciendo? Estas rompiendo ya loco Ah no mira hay que acabar con los enemigos Hay lo que esta volando aqui Que es esto? Usalo No me deja Espérate voy a acabar con este bicho y voy Lo siento ¿Donde estaba eso que has visto? Ahí hay Por aqui? Eso es para guardar no? No, no puedo activar tampoco Puerta numero 2 Si hay que acabar con los enemigos Ve que hay medidores de 15 y demás Si, si Porque mis corazones son grises Porque eres el hombre de hierro A ver si me pegan ¿Superman no? ¿Superman no? ¿Muere? ¿Me vas a pegar ya a mi? Jajajajaja Mirarás mas corazones digo yo Toma Que cheto Superman chaval Buena chetada Jajajaja Supervista Pero no me quedas a mi eh Jajajaja Esta grande A la nota Oh Esa es una cristonita eh Oh oh Hola, 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 hola Que pasa voy como lento a camara lenta Jajajaja Nooo Ostia un momento de pico Oh no, se sacaba un momento de pico Esta vez no escaparas Superman Uuua Dale dale Ey, hay un ronero Aquí pira Robin Gana Superman Aquí falta Superman eh Buuuu Que bueno Superman con la pinta de Clark King o algo así Que tienes que hacer ahí? No lo se Ah dale con el rayo o algo eh Pero desde arriba no puedes dar con el rayo sabes? Aquí tío aquí Voy Nooo Y porque dices que le tienes que poner ahí? Yo que se Aquí sale la marca de Superman Yo que se Le haces algo? Si, si, si Le quitas vida no? Pues ala Si, hay un dorado también ahí atrás Ten cuidado Salte donde estas Salte donde estas No descansare Que el mundo se libre de peligros como tu Jajajaja Que de cosas aquí chaval Contra enemigo Toma Guau Aquí, aquí, aquí algo Que es esto tío? Que hay que hacer con esto? No lo se A ver tu puedes hacer algo con eso de ahí? Voy No Algo habrá que hacer con eso Jajaja Ah mira hay otra pieza ahí Jajajaja Los congelo Jajajaja 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 Fuera Mira, mira, se va, se va Pero matalos luego No los dejas ahí congelados Que se salen Que estoy pegando al Al arriba Ah vale, 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 vale No le hago nada Yo creo que tendrá que construir lo que queda ahí Seguramente Y que si tenemos que usarlo algo A ver salte del medio Para que pueda Au! Me estas quemando todo el rato eh Es que es tu el que te pones en medio Claro, claro, claro Será eso? Superman Claro Oh esta creando el ultimo Vamos Au! Jajajaja Jajajaja Dale, dale, dale Wuuu Ay va a construir Construye, construye Construye, construye Chaga, 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 chaga Ahí esta Ay No, aqui es flash no? Cuadrado, que flash? Si no tienes flash Dale al cuadrado Mira que no tengo flash Que flash? Este te parece a ti flash? Abajo pone flash Deja de flash Ponte encima Mira Tu te vas al cuadrado Le he pedido el cuadrado Deja de pulsar al cuadrado anda Ay Deja, ponte y deja pulsar al cuadrado Si Y Y ahora apuntare a cosas No, tienes que apuntar una, dos y tres Como, como, con flash Vale Pero sin flash Dos El tres ahí Y el tres Te has soltado Vale, pero es culpa mía Si pones flash Tendría que poner superman Es la superman Si te pones cuadrado lo puedes usar tu Ya, bueno, pues el dibujo es la superman Recuerdo ese traje El eléctrico, verdad? Un traje de descarga electro conductora en realidad Es joker Es joker Ah, no me deja Socorro Me va a matar Uh Teletricidad Vale ¿Dónde sale tu traje nuevo? Arriba Creo Ey, porque sale esto Porque la has pegado A ti también te lo hace Me voy Fuera bicho Mira que dice que puedo usar superman No me suelta No puedo bajarme de aquí, eh Tendría que estar aquí, no? O algo A ver Ah, estará aquí en un lado o algo A ver Es que arriba no me deja ir ¿Y si usas tu traje de volar? Eh, necesito recargar los propulsores, no te parece? Y no lo recargarás ahí A ver, intenta Ah A ver, a ver, a ver Ponte ahí en medio Pero aquí como voy a recargarlo A ver Necesito coger el traje primero Tiene que estar por aquí en algún lado Ah, pesado Aquí no está ¿Y eso? Ja, 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 ja Pebe, es que no puedo volar Es como, no tengo fuerza Pues me voy yo También es verdad, eh Que aquí la que vuelve es tú y me está diciendo ¡Vuela, vuela! Pero tú podías volar también antes A ver, prueba a ver si puedes romper eso, anda ¡Vuela! ¿Lo he rotado? Está rompiendo cosas, no sé que haces, pero Ja, 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 ja Tienes que hacer las escaleras Ya, 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 ya Si es que vuela, vuela ¡Vuela! Toma, por no volar ¿Quién parte eso de ahí? ¿Yo? ¡Acabe de caer en cabeza! ¡Ah! Traje eléctrico, traje eléctrico ¡Te corro! Me falta un traje debajo ¿Por qué? ¿Qué traje, chaval? Es un esqueleto A ver, aquí ¿Y qué tengo que hacer? No lo sé A ver, aquí Me tengo que poner aquí, dice Ajá Vale, ahí le estoy dando, pero no veo que haga nada Ah, con el círculo, vale ¿Por qué manía los cartelitos? Estos son un dolor, eh Le estoy dando al círculo, pero esto no hace nada, eh Lo siento ¿Que me he matado yo solo o me has matado tú? ¿Qué ha pasado aquí? Me he matado yo A ver, me pongo aquí ¿Y ahora qué? ¡No hace nada! ¿Vale al círculo? Pero si le doy al círculo, ¿qué te piensas? ¿Que soy retrasado o qué pasa? Quita de ahí en medio No hace nada, le doy al círculo y no hace nada A ver, nene ¿Qué? Sígueme ¿Qué? Sígueme Sigo Ah, pero que ahí arriba Yo pensé que ahí abajo Mira aquí arriba Mira que bonito Ah, que me tengo que cargar Mira que cosa más bonita hay aquí arriba ¿Eh? Au Te libras por querer hacer y no te mueres Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Me han matado? Yo no he sido Ay, mira el Batman ahí subiendo solo A ver Le ha congelado el culete Le estoy dando, pero no hace nada Círculo Ahora Pero le estaba dando Es que me tocaran narices Que me diga círculo como si fuera ciego, eh Yo rayacos que llevo, mira Guau, 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 guau Que petarazo a meter esto, chaval Guau Guau Jajaja Vualá No tarda Jajajaja Creo bien parece que hemos acabado por aquí se aproxima un objeto pues se ha acabado el nivel plaga de la estación espacial saltar 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 seguimos no? si chen 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 hada web en peligro pues ahí se queda te das cuenta que luego nunca rescatamos los personajes porque no podemos ya y porque nosotros jugamos para la historia nosotros demás no da igual mira todos viendo la tele es el objetivo que tenía que investigar el linterna verde del sector 2814 saludos soy Braini un androide y coleccionista de sabiduría y civilizaciones he acabado con los gobernantes de mi planeta de origen colo quieres unirte a la liga de la justicia entregale tu currículo manch y mi secretaria y te llamaremos si tenemos una vacante no pretendo unirme a la liga de la justicia tenía que probar aunque la amenaza que supone vuestro vehículo es mínima no puedo permitir que interfiráis en mis planes ¿y cuáles son tus planes, Brainiac? ¡eh! recorrido el universo coleccionando cosas usando mi reductor para encoger ciudades de todas las galaxias eres un rarito malvado espacial pero lo de las ciudades ha perdido intentes he decidido ampliar mi colección las urbes no son suficientes prefiero dedicarme a los mundos que loco chaval al laboratorio de armas podría contener la clave para derrotar a Brainiac ¡chanchan! ¡chanchan! ¡oh! ya lleva a batman lleva a batman pero yo quiero llevar pues tenemos que entrar aquí, ¿no? yo quiero llevar a ese de ahí ¿a dónde tenemos que ir entonces? ¿que dónde tenemos que ir? ¿a la liga? a ver, estábamos en lo de la liga, ¿no? ¡eh! ¿cómo estás? soy Conan O'Brien el conserje de la atalaya nah, es broma la Batcueva era algo lóbrega así que también voy a explicar cosas por aquí ¿necesitas que te cuente algo? pues aquí me tienes todos a bordo del teletransporte próxima parada la Batcueva o la sala de la justicia me da lo mismo ¡jajajaja! ¡que gracias Conan O'Brien! eh, pero tenemos que ir a la sala de armas no tenemos que ir a... vale, pues la sala de armas ¿dónde está? pues no sé, igual hay alguna marca que nos diga mira, se va por aquí ¿no será esto? no lo sé a mí sí por aquí va la... por aquí va la fichita azul sí por ahí será ¡ah! vale, voy, voy Robin, corre muy poco por aquí, por aquí, por aquí, por aquí por aquí por aquí menos mal que están las fichitas que te guían que si no si no vaya risa, chaval tiene que seguir el rayaco ahí mira, son caritas de joker ¡jajaja! infundiré terror en el corazón de los criminales ¡oh! ¡oh! ¡qué malote eres Batman! vale ¿y ahora qué tenemos que hacer? pues seguir las rayitas las azules a ver, a ver por ahí ¡au! no, hay un campo invisible no deja ir por atrás tendremos que desactivarlo, ¿no? o algo a ver, por ahí fichitas azules no hay que hacer algo con esto de aquí ¡oh! ¡ah! ¡toclan, toclan, toclan! ¡toclan, toclan! a ver, ¿le gusta el Batman de rayos? o algo a lo mejor necesita algún traje de los míos a ver, me voy a aguantar a los rayos, ¿no? digo yo no tenía el de la burbuja vale, aquí no puedo hacer nada ahora que desactivar esa... esa barrera, ¿eh? ¿pero cómo la desactivas? no sé, ahora que mirar por aquí, a ver por ahí no veo nada aparte de Tikai no te veo nada a ver, aquí hay una cara de Joker ¿ahora que desactivan las tres caras de Joker o algo? no me queda muy claro, ¿eh? a mí tampoco a ver, yo aquí puedo entrar pero... ¡ah! que lo puedo romper porque antes estaba pegando y no hacía nada, machote a ver, ahí hace falta el bichito verde el bichito verde jajajaja no sé, tendrás que pegarle ahí a algo hay círculo, hay ponía círculo, ¿no? no ¿sí, sí? ¿sí? 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 y se vaya al campo de protección? sí jajaja oh, hay que romper cosas y quemar también vamos para allá voy para allá a ver, tengo que ponerme el de las bombas este me huele mal ¡ah! paquete te has caído corre demasiado la verdad es que se le va mucho la pinza, ¿eh? pi 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 voy a poner el de los rayitos, ¿no? el de los rayitos era este puede ser no, este es el trajesólico este de aquí bebera, ¿no? no sí, 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 sí ese sí otro diseño raro de Batman sí, son todos murcielaguitos ¿te das cuenta? joder, podría ser automático que no vea la locura que está aquí moviendo el olorico para que se es jajaja jajaja eres muy rápida eres muy rápida eres muy rápida ¿qué es eso? eres la flacha pues muévelo tú, así de cosa mía si, lo puedes girar, qué guapo eres el bascoete, ¿no? sí ahora es chum sí, eres el bascoete Batman ¡bueno! Batman, le pasa lo mismo que te pasó a ti es cierto, Robin tal vez puedas solucionarlo de la misma forma que contigo pero, Robin linterna verde escúchame sé que no nos conocemos demasiado solo nos hemos visto un par de veces Robin no fue tu labia jajaja jajaja no, hombre, no podría usar el control mental con el guarda de allí, si estuviera más cerca ¿qué guarda? uno que está por aquí aquí pone linterna verde se ha vuelto malo es tan... jajaja a ver, podríamos... pero léelo bien léelo tú linterna verde se ha vuelto malo es tan trepúsculo esmeralda podríamos pedirle al consejo que cierre las cotillas pero necesitaremos llamarle la atención primero ahí está leyendo para mí pues no, tienes que leerme a todos pero si ellos también saben leer que son tontos ahora da igual a ver, el círculo, ¿qué pone aquí? busca al conserje oh, ahí hay cosas hace falta... al conserje al conserje, ¿dónde está el conserje? al conserje está ahí al lado pero no, ahí hay que activarlo con alguien sale una carita de no sé qué... ese, ¿ves? oh, oh se va a caer encima detente de marciano, tu turno miau miau es que hay barro hasta allí hasta allí, vale acabo de escuchar una gallina si, yo escucho una gallina también oh, 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 oh esto es loco oh, 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 oh esto es chula, ¿ne ve que hay allá abajo? si voy, voy, no veo nada vamos, que lo consigues por aquí, por aquí, por aquí, por aquí viste, se va a usar cosas de estas eso parece ala, esto que es, tío no vale ah, vale, vale, ya veo como va el tema eh, eh a ver vale, dale al cuadrado ahí, muy bien no está no está, ¿verdad qué? ese ah, este, vale no ahora sí ahora sí le faltan los otros dos a ver, este está no, no está bien, no gira, gira, gira ahí gira el otro y otra vez y otra vez ahí y el del centro ah, es verdad que uno pequeñito claro dos veces ahí ahora sí qué gracia y este va a tener cuatro ahora o qué todos tienen el mismo a ver el amarillo aquí tengo que poner uno más sí, sí, pero es que le cuesta, le das y como que se lo piensa dos más eh sí no se está bien no, no se yo eh se está bien no, no, está bien ahora estabas mirándolo mal eh jajaja ahora está bien ahora sí pues ahora ya está oh, qué tengo que hacer aquí, mira, tengo distintas cosas a ver el email un vídeo de youtube oh, de gatitos meaam meaam jajajaja ok a ver a ver la luz oi luz, esa musiquita nenene nenene le bahclas, sí hay que cantar, si no le bahclas oh, esto es un minijuego o algo oh, hazlo, hazlo y qué tengo que hacer aquí ahí, ahí, ahí está bien más, ahí está bien a ver, ahi no, si no, no si ahi esto esta mal no, esta todo bien wow un cacharro de esos especiales y lo que tenemos que hacer que al final eso, eso hay que dar la x no va bien si no, para quitar la proteccion o algo eso a ver es que esta ganando y no hacía nada no le digo potente que dar la vez que no jajaja no me ha dejado acabar no fue tu labia jajajajaja pero no vamos a coger el cacharro de el supongo que nos dejan coger la hora oh pobrecito este cristal concentrará la energía casi limitada de todos los anillos y terras activa hola que locura oh minecraft la convertí en la tierra de minecraft no 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 si 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 no 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 hasta otra